El amor no se mide en corazones rotos No pretendas nunca quedarte con todo Llega un momento en que hay que decidir Con qué y cómo me has de huir Tengo la frente marchita de sorprenderme Y las palabras mojadas de dormir a tu intemperie El estómago doblado por no verte Y limo a esquinas por si vuelves Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser Todo lo que tú quieras Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser Todo lo que tú quieras Te casarás con un médico Y yo con un cantante De esta forma harás feliz a tu madre Si estás mal No podré ayudarte Y la verdad nunca es Casar a nadie En tu colegio mayor no me querían vivir Decían que era el culpable de tu falta de interés A tus amigas A tus amigas, a tus amigas, a tus amigas Nunca les cae bien Y ellas a mi no sé Que ellas a mi no sé No las pude conocer Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser Todo lo que tú quieras Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser Todo lo que tú quieras Cambié mis planes siempre Que fue necesario Las ilusiones no están incubadas Tu cara de sábado Confieso que no es fácil ir siempre tan rápido Pero paré por ti Te escapaste de mis manos Granada está como nueva Tu isla no existe Es tu pena Tu alma está parada Toda tu camino Si no es lo que elegiste Yo me quedo Con esta canción Es fácil Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser Todo lo que tú quieras Brindar por lo que fue Puede ser buena idea Soñar que puedo ser todo lo que tú quieras María Saita, violín Brindar por ti, puedes demostrar Soñar y vuelvo a ser, todo lo que tú quieras El amor no se mide en corazones, no El amor no se mide en corazones, no Brindar por lo que puedas, soñar y vuelvo a ser Lo que tú quieras